Saludos, le ofrecemos un resumen de las informaciones publicadas por Guerrillero el viernes 2 de julio de 2021 en su edición impresa. En portada destacamos Cuba Quibir, sede de la celebración por el 26. La empresa agropecuaria Cuba Quibir de los Palacios será la sede de la celebración provincial por el 26 de julio, día de la rebeldía nacional, a realizarse el viernes 23 a las 7 y 30 de la mañana, atendiendo a sus resultados durante el último año. En esta ocasión, la festividad por el aniversario 68 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes se efectuará bajo estrictas medidas higiénico-sanitarias para evitar contagios del virus SARS-CoV-2. También es noticia valoran de compleja la situación energética nacional. Debido a la salida del sistema electroenergético nacional de varias centrales termoeléctricas, las fallas y cortes se han acentuado en el sector residencial, según especialistas de la empresa eléctrica provincial. De acuerdo con Josvani Torres Hernández, director general de la entidad, en los últimos días el país ha tenido déficits de energía que rondan los 220 megawatts, razón por la cual los llamados apagones se han extendido de sus respectivos horarios. En otras informaciones, tenso panorama epidemiológico en vuelta abajo. Con una tendencia al incremento de los contagios por coronavirus y 1.439 casos detectados en la última quincena, Pinar del Río es actualmente una de las provincias cubanas más perjudicadas por la enfermedad. A decir de Rubén Ramos Moreno, gobernador provincial, ante tal panorama es apremiante reforzar los protocolos de bioseguridad estipulados y reajustar los mismos, en consonancia con la fase de transmisión comunitaria de la etapa epidémica, decretada recientemente en todo el país. Del ámbito provincial resaltamos turismo seguro y programación de apagones por bloques. En la página de opinión busque los comentarios sin lamentos y con disciplina hagámoslo, de Yolanda Molina Pérez y apuestas inseguras por Ariel Torres Amador. Guane y su historia, síntesis del devenir de ese territorio elaborada por la Unión de Historiadores de Cuba en Pinar del Río, abarca las páginas centrales. La información cultural trae una entrevista con Alberto Mas, secretario del Club Argentino de periodistas amigos de Cuba, en tanto las deportivas analizan las posibilidades de medallas de nuestras clasificadas por atletismo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Una tarea con vida de Heidi Díaz Crespo ofrece una mirada territorial a la marcha del plan de estado para el enfrentamiento al cambio climático y para finalizar en los temblores de San Cristóbal, el periodista Ramón Brizuela Roque recoge los antecedentes de movimientos telúricos perceptibles en la zona de La Vuelta Bajo. Para más informaciones de Guerrillero, síganos en nuestras redes sociales.